¿Qué tal amigos de YouTube? Se acaba de anunciar un nuevo título totalmente gratis para PlayStation 5, para Xbox Series X. Este juego ya había salido hace un par de años para consolas de antigua generación, pero el día de 2 de diciembre se lanza los de nueva generación. Va a traer 4K, 60 frames por segundo, nueva iluminación, audio 3D y sobre todo, y creo que es lo más llamativo de todo, lo que son los gatillos adaptativos del DualSense. Ya saben que no todos los juegos lo aprovechan, pero en este caso sí, y al ser totalmente gratis, hace que valga muchísimo la pena. ¿De qué título se trata? De Dauntless. Este título es un RPG cooperativo que básicamente, en términos generales, se trata de lo que es un Monster Hunter. Es decir, es exactamente la misma premisa. Tú y tus amigos van a estar en una serie de islas donde va a haber una especie de monstruos llamados Behemoths o algo así, que son como los que están viendo en la pantalla, y los tienes pues que eliminar. Entonces, como les digo, es básicamente un Monster Hunter, pero gratuito. Eso lo hace muy llamativo. Como les decía, no ocupas nada de plus ni nada, simplemente te lo bajas, lo juegas y ya. Estos títulos obviamente incluyen muchísimos micropagos, porque de eso es de lo que ellos pues obtienen dinero, hacen negocio. Eso es normal, no pasa nada. Si no quieres, pues no compras nada y listo. Y lo puedes disfrutar, pues cuando no tienes nada que hacer y tienes buenos amigos para jugar, es una buena opción. En las imágenes que estás viendo, puedes ver alguna de las principales mejoras, y creo yo que sin duda vale la pena. Es muy recomendable, y por eso les hice un video al respecto. Espero que les guste. No se olviden de regalarme su like, activar la campanita, suscribirse, y nos vemos en el siguiente video. Bye.